Presenta Tarjeta D para su plan 15-15. En este 2015, compra todo lo que quieras en 15 pagos sin recargo. Sus otras etapas a nivel internacional, esos dos pasos por el fútbol español, ese ir y venir a River Argentina. River Argentina Me hablaste de ganar y de las experiencias, y a veces pasa que son esquivos los triunfos. Escuchando algo de lo que dijiste cuando volviste de España la última vez, me dio la sensación que la elección era un poco eso, venir a un cuadro y sacarte las ganas de ganar de ser campeón. Yo había pasado del 2007 a 2009 acá, había salido campeón con el Chico Simeone, pero yo no había estado a la expectativa, a lo mejor, que yo pretendía en un club como este dejar una huella. Tocó la posibilidad de volver de vuelta en los últimos seis meses del ascenso, en el Nacional, y era como que me sentía más preparado y sabía el valor que le podíamos dar a ascender y a después todo lo que iba a venir. Porque viste cuando viene la ola que vos decís acá, tiene un poquito de suerte esa cosa y ya está. Y te levanta. Me jugaba mucho, me jugaba mucho, pero a la vez veía que había una gran posibilidad. Y bueno, y se fue dando, la verdad se fue dando. Y poder, a ver, sentirme más útil de lo que se me había sentido. A lo mejor valorado o no valorado, pero uno sentirse más útil en el grupo, en el que realmente te trae, te refleja eso. Porque después parte de todo eso es, te traigo, respondeme, y a todo eso va, que bueno, después uno se sienta querido. El 26 de febrero de 2012, convierte ante Esportivo Desamparado su tercer gol oficial con la camiseta de River, y el primero desde su vuelta al club. Otra actuación memorable fue la vivida el domingo 10 de junio de 2012, en el encuentro disputado ante Boca Unidos, en el que a partir del minuto 20 del complemento jugó con una enorme mancha de sangre en la parte trasera de su pantalón por una hemorragia producto de una hemorroide. Pese a esto, decidió permanecer en el encuentro e incluso se negó a salir cuando los médicos se lo recomendaron. El 23 de junio del 2012, River reganó 2 a 0 al Mirante Brown y logró el retorno a la primera división de Argentina. ¿Lo más grande es la Libertadores? Y sí, a nivel de nosotros hoy en día y de Sudamérica, porque yo por ahí tengo también la posibilidad de contar que afuera la Champions League a los jugadores europeos más que mundial a veces. Sí, no tengas duda. Y vos le decís eso y decís, pero es más que mundial. Sí, es una competencia a tope. Es una competencia a tope. Y bueno, para nosotros en Sudamérica, la Libertadores que tanto se genera, que ganar la Libertadores, la Libertadores, que apenas empezás un torneo de Libertadores, ganar la Libertadores, una excepción, una excepción, viste, al jugador se le llega. Y sí, la verdad que es uno de los títulos que marcan en la historia del club. ¿Cuánto, o mejor dicho, cuándo, te diste cuenta que estaban para campeón de la Libertadores? Sí, no, después del 2 a 0 con Tigre. Cuando fuimos allá nosotros habíamos tenido la posibilidad de jugar con Tigre en la zona y la pasamos mal los dos partidos. No, no, la pasamos mal. Tenían un buen equipo y nosotros no habíamos podido superarlo. Fuimos allá en el partido de ida y bueno, un poco que ahí salimos un poco vivos en cuanto al resultado y veíamos que acá nosotros en Monodontal no se podía escapar. Es como decir que tenés todo y estás en tu país, tu gente y muchas cosas. Y bueno, creo y por lo que yo sentí que nuestra gente y nosotros mismos impusimos a Tigre que no se podía ir. Y ahí es más donde uno se sintió. Pero si no, después han pasado tantas finales en otros clubes, que han pasado muchas cosas, que te den vuelta a la cancha, que te den vuelta a una vuelta olímpica en tu cancha, muchas cosas. Soñar un poquito más y está bueno, como vos decís, empezás a soñar, pero en el momento ahí ya entrás en razón. Hoy en día no hay partidos fáciles y que cualquier equipo te puede complicar. Tigre es un rival respetable, con buenos jugadores. Entonces creo que sabíamos que nuestra casa con nuestra gente no se nos podía escapar. Entonces creo que sí, uno se convenció cuando ya tenía la copa. No querían jugarse la demasiado antes. Pero hay partidos puntuales que marcaron, ¿no? Creo que el partido con Cruzeiro en Brasil fue donde se había perdido acá y un resultado tan amplio y tan claro a nivel futbolístico hizo que el grupo tome una confianza enorme. Ahora, da la sensación desde la frialdad del que lo ve de afuera que no hubo rival. O sea, es un buen equipo, pero en la final acá en Buenos Aires le pasaron un peor por la rival. Me pareció que en Argentina fue la situación que se impuso. River se impuso mediante todo, el marco, lo que era. En un momento, porque esto es así, y te lo van a decir, el francés Gigant empezó, viste, entró a la cancha antes de entrar en Gran Calura y miraba todo. Y es un marco imponente. Claro. Ese venir de Europa a venir acá que no es tan como loco. Entonces, viste, esa situación cambia. Y impone también, ¿eh? Y es un marco imponente. ¿Hasta dónde incidió el gas pimienta en todo? Yo siempre digo, y a ver que me hicieron una nota o puedo contar, si iba a tener una experiencia o iba a contar una anécdota, dentro de una cancha, no iba a contar nunca que me hayan pegado un ladrillazo o que me hayan tirado gas pimienta. No la tenía en mente. Si vos decís, ¿te va a pasar esto dentro de una cancha? Sí, sí. En un clásico, en este momento, donde una línea más se termina todo, me parecía inesperado. Y la verdad que a nosotros nos marcó en cuanto a saber que, por eso, se ganó el primer partido, el segundo habíamos sido superior el primer tiempo, el segundo ya no se jugó, que nosotros habíamos hecho algo como para estar. En ese sentido, que había un mérito. Había un mérito. Después lo otro sucedió porque, bueno, porque decantó así y porque realmente tenía que suceder, eso está claro. Pero creo que los clásicos marcan, en todo sentido. Leo, ¿qué te pasó, Leo? Tira, bla. Ah, tiene todos los ojos irritados. Le dio esto. ¿Cómo? No ve, no ve. ¿Pero qué fue lo que le tiraron? No, 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 no tiraba, no sé, gas pimienta. Está todo naranja. Sí, eso no tiraba. Bueno, ahí está, confirmado el gas pimienta. Yo pregunto desde la objetividad, ¿cómo se puede jugar un partido así? ¿Cómo puede jugar un plantel? Así, con gente que tiene la vista mal. Pero están todos igual, ¿eh? Maidana también, Funemori también, Pitti Martínez también. El peor es Cranevíter. ¿Y el árbitro qué dice ante todo esto? Porque Gallardo está con él, ¿eh? Que no se frote la cara, le piden a Bayonne. Sí, él cae. Vamos con el árbitro, muchachos. Al lado del árbitro, paraditos. Él es el que decide. Ahí están hablando Robarrino y Gallardo, ¿eh? Chiquito, aquí atrás tenés el árbitro, chiquito. Sí, Fernando. Aquí, aquí lo tenés. Él es el que va a tomar una resolución. Ahí voy, ¿eh? Gallardo se quedó paradito al lado de Herrera. Permiso, Darío. ¿Cómo se sigue? Nada más. Tranquilo, nada más. Esperaremos. Tranquilo. ¿Y cómo fueron esos minutos? No, difíciles, difíciles. Yo, la situación... Uno te veía en los primeros planos de la división y no podía creerlo. No se veía, uno no veía, no entendía y después una conducción, tirate agua, no tirate agua, sacate, que esto ponete, que esto... Y la situación desde el otro lado, la gente de Boca, el de interpretar a ver qué había pasado y si era tan así, si no era tan así. Sí, era como un juego de especulaciones. Claro, era como... Tuvo dos horas. O sea, el partido creo que tuvo más vista después cuando terminó, cuando se estaba viendo. Sí, claro. Y sí que hubo más televidentes viendo que lo que pasaba, no lo pasaba. Entonces, en ese sentido, ¿viste? Entrás del otro lado a desconfiar y a este lado a decir, mira, ¿qué pasó? Y después tuvimos dos horas dentro de la cancha. La verdad que el momento... Deseárselo, ¿viste? Esas cosas no se lo decía nadie. Tampoco me parece que pueden volver a suceder dentro de la cancha. En un espectáculo como esto, porque, bueno, porque el mundo lo estaba mirando. Presentó Tarjeta D para su plan 15-15. En este 2015, compra todo lo que quieras en 15 pagos sin recargo. La Sudamericana, la Recopa, la Libertadores, el momento de River que tiene este River que tuvo en los últimos años el equipo millonario. ¡Gracias!